Para entender el valor verdadero de la alegría, debes tener a alguien con quien compartirla. El trueno está bien, el trueno es impresionante, pero es la luz la que hace el trabajo. Si tu trabajo es comerte una rana, es mejor comértela por la mañana. Y si tu trabajo es comerte dos ranas, es mejor comértela más grande primero. La acción habla más que mil palabras, pero no tan a menudo. No quiero comprometerme con el cielo y el infierno, tengo amigos en ambos lugares. El secreto de ir hacia adelante es empezar. El clima es lo que esperamos, el tiempo es lo que tenemos. A siempre lo correcto, esto ratificará a algunas personas y sorprenderá a otras. Vivamos de manera que cuando muramos, incluso el enterrador se arrepienta. La amabilidad es el lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos ver. La edad es una cuestión de la mente sobre la materia. Si te da igual, no importa. La mejor forma de animarte es tratar de animar a alguien más. ¿Cuántas más prohibidas son las cosas, más populares se vuelven? Hay gente que puede hacer todo bien menos una cosa, dejar de contar su felicidad a los infelices. El coraje es resistencia al miedo, dominio del miedo, no ausencia de miedo. Los hechos son tercos, pero las estadísticas son más flexibles. La peor soledad es no estar a gusto contigo mismo. La necesidad es la madre de tomar riesgos. Básicamente hay dos tipos de personas, las personas que consiguen cosas y las personas que dicen que han conseguido cosas. El primer grupo es menos frecuente. Nombre al más grande de todos los inventores, accidente. Educación, el camino desde la ignorancia engreída hasta la incertidumbre miserable. Un hombre nunca es más veraz que cuando se reconoce a sí mismo como un mentiroso. Haz la cosa que más miedo te da y la muerte del miedo es certera. La raza humana tiene un arma realmente efectiva y es la risa. Si cuentas la verdad, no tienes que recordar nada. Para triunfar en la vida necesitas dos cosas, ignorancia y confianza. Cuando la gente no nos respeta, nos sentimos ofendidos. Sin embargo, en su corazón nadie se respeta a sí mismo. Las arrugas deberían indicar dónde han sido las sonrisas. La honestidad es la mejor política cuando hay dinero de por medio. No es el tamaño del perro en la pelea, es el tamaño de la pelea en el perro. Un hombre no puede estar cómodo sin su propia aprobación. Es mejor mantener la boca cerrada y hacer preguntarse a la gente si eres tonto, que abrirla y resolver toda duda. Soy un hombre viejo y he conocido muchos grandes problemas, pero la mayoría de ellos nunca sucedieron. Nada debe reformarse tanto como los hábitos de la gente. La principal diferencia entre un gato y una mentira es que un gato solo tiene nueve vidas. La vida sería infinitamente más feliz si pudiésemos nacer a la edad de 80 y alcanzar gradualmente los 18. No es de extrañar que la verdad es más rara que la ficción. La ficción tiene que tener sentido. Hay varias protecciones contra la tentación, pero la más segura es la cobardía. La verdad es la cosa de más valor que tenemos, permite que la economicemos. No temo a la muerte, había estado muerto durante miles de millones de años antes de que naciera y no había sufrido el menor inconveniente. La falta de dinero es la raíz de todo mal. Cualquier emoción, si es sincera, es involuntaria. Es mejor merecer honores y no tenerlos que tenerlos y no merecerlos. A yo me encantó sobre el olvido que lo hace inexplicablemente deseable. Todo en su vida tiene un límite. El hierro no puede ser educado para hacer oro. No vayas por ahí diciendo que el mundo te debe algo. El mundo no te debe nada. Estaba aquí primero. Viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente. La ira es un ácido que puede hacer más daño en el recipiente en el que se almacena que a cualquier cosa en la que se vierte. Nunca tengas relaciones sexuales con una mujer que está apegada a ti. Eventualmente ella romperá los platos en tu cabeza algún día. La información más interesante viene de los niños porque cuentan todo lo que saben y luego paran. Los dos días más importantes de nuestras vidas son el día en el que nacemos y el día en el que descubrimos por qué lo hicimos. La cordura y la felicidad son una combinación imposible. Solo una cosa es imposible para Dios, para encontrar algún sentido a cualquier ley de derechos de autor en el planeta. El miedo a la muerte viene del miedo a la vida. Un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento. La ley controla al hombre más débil. La conducta correcta controla al más grande. Gracias por ver el video y para no perderte las mejores citas, suscríbete ya. Gracias por ver el video.